El ritmo tiene color, Ministerio de Cultura, presenta Concierto Tributo a la Cultura Afro, Negra, Raizal y Palenquera Por la banda del Lobo, llega desde Cartagena, la voz de Colombia, Juan Carlos Coronel Quiero contarte en mi mano un pedacito de la historia negra Compadre Joey De este corazón, directo al suyo, desde aquí, a Barranquilla Lo quiero mucho compadre Y sé que va a salir de esta, estoy seguro que sí, un aplauso para mi compadre Joey, Arroyo Quiero contarte en mi mano un pedacito de la historia negra De la historia nuestra, caballero Y dice así ¡Rico! Comienza clara conmigo En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando allí llegaban esos negreros África no se encadenan Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua ¡Conmigo ese coro! Esclavitud perpetua Que lo diga Salomé ¡Cupatele! ¡Eh! Chango, 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 chango ¡Rico! Un matrimonio africano Esclavitud perpetua Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se revuelve el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra El de Zambé dice, mira, chama a la calle, chama a la calle Y aún se escucha en la verga En la playa de Cartagena Y aún se escucha en la verga El todo de rollo a la meta se respeta Cuando los corones cantando desde Bogotá pa' el mundo entero Porque yo le canto a yo arroyo con amor verdadero Abusador no le pegue a mi negra Es que yo arroyo y Juan Carlos se respeta Porque somos de Cartagena El alma negra que canta y que llora Porque entonces el negro se venga Que no le pegue, no le pegue, no le pegue a mi negra bonita No le pegue a mi negra sensacional Porque desde aquí me siento de maravilla Este brazo querido lo mando pa' Barranquilla No le pegue a la negra Que suene, que suene, que suene la trompeta No le pegue a la negra Arriba, San Pablo, San Miguel Arriba conmigo todo el mundo, vamos No le pegue a la negra Samara-ba-ba-ba-bara Rico No le pegue a la negra Y con ustedes en el piano Mi compadre Jorge Hugo Con la banda del Lobo Yo quiero que todo el mundo ponga esa clave Pa, pa, ja, 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 cha, cha Todo el mundo ponga esa clave, vamos Colombia Que viva la raza negra, carajo Que vivan los negros, carajo Que viva mi raza Viva la raza ¿Cómo se siente? Y que viva el joven A un busador que le pegue a Eva Pa, pa, que la, pa, que la, pa, que la, pa, que el alma se me revienta No le pegue a la negra Y aún se escuche en la verga No le pegue a la negra En las playas de Cartagena No le pegue a mi negra Pa, pa, que la negra se me respeta No le pegue a la negra Y que la banda suene suavecito No le pegue a la negra Que aquí está el sonero de Colombia a cuatro vientos lo grito No le pegue a la negra Que mi talento no es improvisado No le pegue a la negra Dios me lo dio Y yo mismo lo he preparado No le pegue a la negra Esto no estaba en el libreto No le pegue a la negra A cantar con la banda de lobo yo ya me meto No le pegue a la negra Juan Carlos Coronel cantándole a Joey Arroyo No le pegue a la negra Mira viejo Joey En tremendo que me ha metido tremendo rollo No le pegue a la negra Que no me falle la memoria Que el corazón se me revienta No le pegue a la negra Y aún se escuche en la verja No le pegue a la negra Que viva, que viva, que viva la raza negra No le pegue a la negra Porque Juan Carlos ya se va pa' su casa No le pegue a la negra Porque ya me tengo que ir corriendo pa' mi casa No le pegue a la negra Mira esta rumba que está bien buena No le pegue a la negra No me confunda yo soy de Cartagena No le pegue a la negra Yo no soy de Puerto Rico Yo no soy de Nueva York Yo me quedo por aquí No le pegue a la negra Celebrando el 20 de Julio Yo me siento feliz No le pegue a la negra Con esas manos arriba Vamos gozando No le pegue a la negra Y si levantan las manos Me voy emocionando No le pegue a la negra Que viva mi gente del Chocó No le pegue a la negra Que viva mi gente del Chocó No le pegue a la negra Que viva la gente de mi caribe colombiano No le pegue a la negra Cari, Bogotá, Medellín, Bucaramanga Todos mis hermanos No le pegue a la negra Dame, dame, dame la moña No le pegue a la negra No le pegue a la negra Con esas manos arriba Señoras y señores Por favor, tú no le pegue a la negra Para que te un tierra Pero que siga, que siga, que siga la Con esto ya me despido Dímelo viejo, tú que eres mi amigo Si terminamos la transmisión En este día de independencia Aquí canta la ciencia y canta la experiencia Este talento se lo dedico A toda mi raza negra Cantando los gritos Señoras y señores, Dios lo bendiga, gracias Y que viva Colombia ¡Dónde pega la negra! ¡Dónde pega la negra! ¡Dónde pega la negra! ¡Dónde pega la negra! ¡Buenaventura! El puerto del mar de Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura, bello puerto del mar de Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura, eres puerto precioso circundado por el mar, eres puerto precioso circundado por el mar. Tus mañanas son tan bellas, tiburas sobre el cristal, tus mañanas son tan bellas, tiburas sobre el cristal, yo a mi morena quiero desde que supe, que morena es la virgen de Guadalupe, yo a mi morena quiero desde que supe, que morena es la virgen de Guadalupe. Ella me lava la ropa y me ayuda a economizar, ella me lava la ropa y me ayuda a economizar, hasta cuando llegue el día que nos vamos a casar. Lo mismo que por tus calles vi una morena pasar, una porteña querida cual otra no se vea encontrar, y en las noches de tristeza mis penas se hacían liviar. ¡Qué buena mi Buenaventura! ¡Qué buena mi Buenaventura! Miro tu lindo cielo, quedo aliviada Siempre que siente mi pena, soy muy poblado Miro tu lindo cielo, quedo aliviada Ella me daba la ropa y me ayudó a meditar Ella me daba la ropa y me ayudó a escolarizar Y hasta cuando llega el día que nos vamos a casar Hasta cuando llega el día que nos vamos a casar Yo a la morena quiero desde que supe Que morena es la virgen de Guadalupe Ella me daba la ropa y me ayudó a escolarizar Ella me daba la ropa y me ayudó a escolarizar Y hasta cuando nos nacemos y que se creen Hasta cuando llega el día que nos vamos a casar Y vamos a darle golpe ¡Golpes, golpes, golpes, golpes de curulao! ¡Golpes, golpes, golpes, golpes de curulao! ¡Golpes, golpes, 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 golpes de curulao!